Expo Inmobiliaria 2014 espera cerrar negociaciones por cerca de 65 mil millones de pesos entre los más de 385 proyectos que expondrá la feria y que tratan de acomodarse a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Estos proyectos representan el 70% de la oferta actual en Antioquia. La gente debe comprar por varias cosas. Uno, porque las tasas de interés están históricamente bajas y las tasas tienden a empezar a subir a finales del año o el año entrante. Y segundo, porque los precios que tiene hoy la vivienda van a empezar a subir. Según Camacol, de los negocios que pacta el sector en un año, el 30% se hace en Expo Inmobiliaria. Por eso, marzo representa el mes cuando la vivienda más se mueve. La feria nos asegura el mes de marzo como el mes de mayores ventas del sector y nos da un gran impulso a todas las ventas del año que nos ayuda a asegurar un buen año para el sector. Los organizadores esperan que 19 mil personas visiten la feria durante los tres días de ofertas en Plaza Mayor.